En nuestra ruta por los pueblos más bonitos de la Costa de Amorte, os hemos traído reportajes de Fisterra, Lashi, Muxia y Malpica. Pero nos quedaba por visitar un pequeño pueblo marinero conocido por sus encajes de bolillos y su riqueza natural y ambiental de la que es testigo el impresionante Faro de Cabo Vilán, uno de los más emblemáticos de Galicia. Bienvenidos a Camariñas. Camariñas. En la costa occidental de la provincia de Acoruña, ocupando una península de dos caras, una mirando al océano Atlántico y otra a las tranquilas aguas de la ría que comparte con el ayuntamiento de Muxía, nos encontramos con este municipio de poco más de 2.200 habitantes, cuya economía depende principalmente de las actividades relacionadas con el mar y de la comercialización de las capturas, como la sardina o el pulpo. En el vídeo de hoy os mostraremos qué ver en Camariñas y sus alrededores, terminando el reportaje en el que consideramos el faro más bonito de Galicia. Así que quédate con nosotros hasta el final para conocerlo desde una perspectiva que te dejará sin palabras. Nuestro recorrido empieza por un bello puerto marinero ubicado a 15 kilómetros al norte de Camariñas, llamado Camelli. Este es uno de los tramos de la Costa de la Morte con más naufragios a nivel mundial. Sus habitantes, la mayoría dedicados a la pesca, son conocidos por haber ayudado a rescatar a muchos náufragos, arriesgando su propia vida. Aquí podrás encontrar uno de los museos más curiosos de toda Galicia, el Jardín y el Museo Domain, en honor a Manfred Nadinger, un pintor, escultor y filósofo alemán que en 1962 llegó a la Costa de la Morte y dejó una huella imborrable en estas tierras construyendo un imperio artístico, usando materiales naturales como rocas, conchas y palos arrojados por el mar a la orilla. Este personaje decidió llevar una vida en armonía con la naturaleza, tachado por los vecinos como loco, pero que poco a poco fueron respetando con el tiempo. Fue en 2002, y un mes después del accidente del Prestige, que tiñó las costas gallegas de Negro cuando fallece. Muchos dicen que de pena, dejando como legado el único jardín marino del mundo, del que solo quedan algunos restos. Parte de su obra se encuentra expuesta en el Museo do Alemán, a pocos metros de su obra original. Por Camelle transcurre el famoso Camino dos Faros, una ruta de más de 200 kilómetros que comunica Malpica con Fisterra, atravesando los faros más conocidos de la Costa de la Morte. Abandonamos este puerto para dirigirnos a la Ensenada de Trece, donde se levanta a 150 metros de altura la duna rampante más alta de Europa, la duna de Montebranco. A sus pies crecen unos arbustos llamados caramiñas, ahora en peligro de extinción y de donde proviene el nombre del municipio de Camariñas. El paisaje que se contempla desde lo alto de la duna es una auténtica maravilla, y si decidís visitar esta zona, es un lugar que no os debéis perder. Unos pocos kilómetros más adelante, bordeando la costa, llegaremos a uno de los puntos más trágicos de la Costa de la Morte, el cementerio de los ingleses. Su nombre es debido al fatídico naufragio sufrido por el acorazado inglés Serpen, el 10 de noviembre de 1890, donde perdieron la vida 172 tripulantes y que fueron enterrados aquí por los vecinos de la zona. En el interior se encuentran los restos del capitán y oficiales, mientras que en el exterior están los marineros. Este cementerio está incluido en la Ruta Europea de Cementerios Singulares, reconocida como itinerario cultural europeo, igual que el Camino de Santiago. Ahora sí llegamos a Camariñas, que nos recibe con un bonito cartel con su nombre y unas vistas impresionantes del pueblo con los barcos atracados en el puerto. Este puerto pesquero es el de mayor importancia comercial de la Costa de la Morte, y en su lonja se reúnen marineros y compradores que pujan por las mejores piezas para cocinarlas en los prestigiosos locales distribuidos por toda la Costa de la Morte. A pesar de que la historia de Camariñas siempre ha estado vinculada al mar y a la actividad pesquera, este pueblo también es muy conocido por su encaje de bolillos, un arte único que las mujeres de la zona desempeñan con gran agilidad y que se ha convertido en otro de sus atractivos turísticos. Y hemos podido comprobarlo de primera mano en nuestra visita, ya que cada Semana Santa se produce el encuentro encajero más importante del mundo, que este año celebró su 31ª edición, la muestra de encaje de bolillos de Camariñas. Además de contar con palilleiras y artesanía, se celebra una de las pasarelas de moda más importantes de España, donde se presentan colecciones de los más importantes diseñadores nacionales. La entrada a la feria costó 2 euros por persona, y por un euro más puedes acudir también a uno de los pases del desfile. También existe la posibilidad de sacar la entrada para todos los días y desfiles por 12 euros. Lo que no nos gustó fue que no se pudiese pagar la entrada con tarjeta, así que os aconsejamos llevar efectivo, porque el único cajero se encuentra a la entrada del pueblo. Si visitáis el pueblo sin ser la época de la muestra, pero queréis empaparos de la cultura palilleira, en la entrada del pueblo se encuentra el Museo del Encaje, creado en 1996 para dar a conocer el patrimonio etnográfico del municipio, sus artes y oficios populares. La entrada al museo cuesta 2 euros. Uno de los planes que no debe faltar en tu escapada a Camariñas es caminar por su paseo marítimo, observar cómo salen a faenar los barcos y finalmente, si el clima lo permite, tomar algo en una de las terrazas que podrás encontrar enfrente al paseo. En la parte norte del pueblo se encuentra la iglesia de San Surcho de Camariñas, un templo barroco del siglo XVIII, cuyo interior destaca por los retablos barrocos y neoclásicos, entre ellos el retablo mayor de San Surcho. Ya fuera del pueblo, en lo alto del monte Farelo, y con una de las mejores vistas de la zona, se encuentra la ermita David Sedomonte, construida en el siglo XVIII sobre las ruinas de otra interior. Se dice que en los días de mucho temporal, las mujeres de los pescadores subían al techo de la ermita para cambiar la orientación de las tejas, con la fe de modificar también la dirección del viento y que sus maridos regresaran pronto a tierra. Desde aquí se puede contemplar Musía y su santuario David Sedabarca justo enfrente, del que os trajimos un reportaje hace poco y a la derecha, el impresionante faro de Cabo Vilán, que será nuestra próxima parada. Construido en 1896, a 75 metros de altitud, es uno de los recursos turísticos con mayor proyección del Ayuntamiento de Camariñas. Sustituyó a uno anterior, el faro bello, que funcionaba a vapor y del que podemos ver los restos a día de hoy, pero al no estar ubicado en la parte más alta, no era capaz de salvar la roca del cabo y dejaba zonas ciegas. Esto se intentó solucionar usando dinamita, pero fue imposible. En 1885 se aprobó la construcción de un faro de primer orden y debido al hundimiento del acorazado inglés Serpent en 1890 y del Tinacria en 1893 obligaron a acelerar su puesta en funcionamiento, siendo el primer faro eléctrico de España y suponiendo una notable mejoría para la navegación de estas peligrosas aguas. Desde el faro de Cabo Vilar nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle un like. Suscribiros al canal si no lo estáis todavía para ayudarnos a que os sigamos trayendo más reportajes como este. Activad la campanita para que YouTube os notifique cuando subamos más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.